Buenos días, ¿qué tal? Y buenos días a la audiencia. Sí, ya hicimos la primer feria hace dos semanas atrás. Bueno, hubo mucho calor, así que fue más o menos de gente. Pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos. Prometimos que este año comenzábamos en enero, así lo hicimos. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo cada 15 días, hasta que consigamos el espacio del Zoom de la Escuela 200. Sabemos que la situación económica está cada vez peor. Y bueno, nosotros estamos gestionando para que cada vecino pueda comprar más barato, digamos. Y a nuestro barrio. Ya tenemos más o menos anotados 20 feriantes. Todavía nos queda cupo. Ahora el tema es que estamos poniendo mesas nuestras y tenemos muy pocas mesas. Porque con las ferias anteriores se han logrado hacer algunos tablones. Desde la Junta lograron comprar y hacer algunos tablones. Así que, pero tenemos poca. Igual queda lugar al feriante que tenga mesa, le pedimos que lleve mesa. Entonces va a tener su lugar. Va a ser el 4 de 17.30 a 20 horas. Debido al calor, lo hacemos un poco más tarde. Y por ahí quizás menos horas. Pero bueno, igual se puede feriar. En el barrio estaban precisando mucho de la feria, debido a la situación económica que estamos viviendo. Así que, bueno, gracias al señor Badiez, también le va a dar la posibilidad a muchos feriantes que puedan estar ahí en el mercado multiplicar. Que eso también es una gestión que están trabajando desde la Junta. Y sí, en Vinter y Liniers los esperamos el domingo a todos. Así que, bueno, gracias a ustedes por difundir la feria de artes, de emprendedores y comunitarias de nuestro barrio Sati. ¡Gracias!